Muy buenas tardes señores, aquí vamos a entrevistar hoy a Jamie, que tal Jamie, como le va? Bien, bien, ah, mire Jamie con una consultita, como se llama? Bueno, varios tenemos alguna duda, la mayoría de la duda que tenemos todo el público es de que, o sea, en el sentido de que como usted está casada, pero varios tienen la duda de que, porque, o sea, usted llega con amistad con las personas de la tercera edad, por decirle así, o sea, mi pregunta es, que si usted solo hace amistad, ¿por qué llega? ¿Por qué sentido van con esas personas que tal vez son mayores por amistad o por consejos o por qué? Esa es la pregunta que tenemos muchas personas, va? Ah, pues por amistad o que yo los conozco hoy desde que estaba de 10 años, nos conocemos, volvimos cerca, va? Ah, y otra pregunta que tenemos va aquí, nosotros la duda va a todos los que miramos este video Es de que, como se llama, cuando usted sale en ese sentido no se enoja su esposo pues de que usted salga O que le sepa esto o el otro, no Pues sí, entonces él no la regaña si usted sale en ese sentido, esa es la duda que tenemos varios Y otra duda que tenemos varios es de que desde aquella vez, o sea, usted ya nunca más llegó a visitar así como a Don Julio O a Don Alfonso, ya jamás llegó o bien ha llegado No, ahorita ya no, porque yo le puse a mirar lo que estaban hablando la gente, pero como no es cierto Ah Si fuera cierto, no diera la cara, pero como no es cierto Ah, bueno, y entonces ya nunca más llegó Ya no Ah, se ausentó en ese sentido Y otra duda que tenemos varios de nosotros desde que sobre la pastilla que en ese sentido de la pastilla Usted, que le puede decir, no puede vivir sin esas pastillas o que siente o le gustaría dejar ese vicio O no sé, esa es mi pregunta, no le gustaría dejarlas o no puede vivir sin ellas O no le gustaría una rehabilitación más bien dicho Muy bien, pero no es más que no la pueda dejar Si la voy a dejar, la voy a dejar, va, pero Este, no tengo quito, va, para comprar vitaminas y No sé qué más, pues Sirve para eso, ¿no? Pero, o sea, ¿qué siente usted al tomar eso? O sea, ¿le da desesperación por tomarlas o...? No, gana, sí O con veces uno se siente más tranquilo, uno, pero No, para dejarlo se puede dejar Ah, o sea que no se le haría difícil dejarlo según usted Así sinceramente Yo le digo porque como yo, para mí sería mejor como una rehabilitación para que las personas miren que usted quiere como cambiar en el sentido de ya no seguir consumiendo, eso no le gustaría a usted Ah, bueno, sí, porque hay que hacer el esfuerzo en ese sentido Ah, vaya, si usted quisiera cambiar es excelente, ¿verdad? ¿Y qué piensa sobre su hija? ¿Le gustaría venir a visitarla de vez en cuando o no? ¿Qué piensa usted en ese sentido? Bien Bien, ¿le gustaría visitarla? Sí Pero no le hace falta todos los días o no se acuerda de ella o no se pone triste en el sentido de, ah, pobrecita, ya está, yo por acá, no, no ¿Qué piensa? Me acuerdo eso, pero como no, no podía venir, va, por los problemas, no Ahora, sí voy a estar viniendo a verla A ver a la nena Ah, bueno, ¿y qué dice eso su pareja, su esposo? ¿Qué piensa de eso? ¿Será que se enoja si la viene a ver o no? No No, ¿ah? No Está bueno, va, porque Si dieran permiso, ¿no? Ajá Sí, porque quisiera no, sí, a ver, va, cómo es que usted vive Y muchas personas también, eh, eh, ¿cómo se llama? Están con la duda de que de repente usted, tal vez por la parte de cómo vive Algunos se quedan con la duda si es que tenía algo esto o el otro de este señorón Pero como usted aclaró esa vez, que usted no tenía absolutamente nada, va, entonces para demostrar yo quisiera tomarle un video en ese sentido, va Entonces ahí me quedamos ahí, pues, y le grabamos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!